En una caravana de más de 50 vehículos, aficionados tigres celebraron el pase a la final del Mundial de Clubes en los alrededores de la Macroplaza. Al término del juego entre los albiazules y palmeiras de Brasil, poco después de las 14 horas de este domingo, decenas de personas a bordo de su vehículo festejaron el triunfo en pleno corazón de Monterrey. ¡Gracias! Tigres, que siempre los sigo del 7-4-7-5. A diferencia de otras celebraciones por algún triunfo de equipos de fútbol y el medio de la pandemia, en esta ocasión no hubo contingente reunido en la Macroplaza. Solo se visualizó a unos cinco aficionados que respetaron la sana distancia y portaban cubrebocas. Sin embargo, aunque algunos conductores de la caravana bajaron por unos minutos de su vehículo para ondear sus banderas, elementos de fuerza civil les pidieron subir y continuar su marcha. ¿Dónde vio el juego? En casa, realmente se ganó a lo Tuca Ferretti. Gracias, Tuca. Excelencia. En todos los números se vio super tigres en medio tiempo y todo. A pesar de las críticas y todo, sí fue mejor que el paimero. Bueno, una final también, bueno, semifinal diferente por estar en pandemia, poca gente. Sí, faltó, por ejemplo, en mi caso que nos juntamos con varios amigos en esta ocasión, pues no pudimos hacer eso. Y aquí estuviéramos todos juntos, grita y grita, pero pues por la ocasión esta no podemos celebrar como antes. Bien emocionado, la verdad, bien emocionado. Tigres siempre nos da las más grandes alegrías cuando más las necesitamos. Con esta pandemia, con lo que estamos pasando, Tigres nos alegra un momento de alegría. ¿Dónde vio el juego? Lo vimos ahí en la casa, mi hijo me acompañó, pasé por él y anduvimos aquí. Estamos felices apoyando a los Tigres siempre con la sana distancia. Por poco más de dos horas, la caravana de automóviles dio varias vueltas por las calles Suazua, Washington y Zaragoza, sonando el claxon, orgullosos de su equipo, que jugará la final de la Justa Mundial el próximo jueves. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario, Cintia Pardo.